Sexto soneto de amor de Pablo Neruda. En los bosques, perdido, corté una rama oscura y a los labios, sediento, levanté su susurro. Era tal vez la voz de la lluvia llorando, una campana rota o un corazón cortado. Algo que desde tan lejos me parecía oculto gravemente, cubierto por la tierra, un grito ensordecido por inmensos otoños, por la entreabierta y húmeda tiniebla de las hojas. Pero allí, despertando de los sueños del bosque, la rama de avellano cantó bajo mi boca y su herrabundo olor trepó por mi criterio, como si me buscaran de pronto las raíces que abandoné la tierra perdida con mi infancia y me detuve herido por el aroma errante.